¿Qué es la sección? ¿Tú bien sabes todo? Sí, sí, yo soy una mujer transparente frontal Bueno Bueno Ok, vamos primero con un boletín Entonces vayan preparando Para que nos cuenten estas cosas Que su ex Nunca sabrá Unas gracias que tenemos que dar Irina Así es Don Jochi, vamos a empezar Con Castillos Empanadas Que nos mandó unas empanadas horneadas Riquísimas Sin culpas Usted puede conseguir ahí desde Cuatro quesos trufados, philly cheese Pollo parmesano, en fin Las integrales a Josel se la trajeron Pero como esto es para todos los públicos También nos enviaron unas ricas Empanadas fritas Que pequé también De empanadas RD Dime tú Wow No mire ¿Cuál fue la que nos comimos? Una chili Oye Wow Si yo me comí seis Nada más Pero wow Que empanadas Pueden ir a Instagram Como las empanadas RD Y Castillos Empanadas Muy buena Su testimonio Señor Muy buena Porque lo que pasa es que yo me comí Unas integrales y unas horneadas Las dos horneadas Pero lo que pasa es que tú comes sin remordimiento Porque tú no estás comiendo nada frito Y entonces como que menos calorías Óyeme Y esa salsa Muy buena Bueno pues ya lo saben Ahí está un agradecimiento público Y recomendando estas empanadas Me voy con mi ex Nunca sabrá No tienen que decirme su nombre Ni mucho menos Todo eso es Mi ex Nunca sabrá 809 540 1065 Usted me llama Y me cuenta eso Libérate de ese secreto Exactamente Que tu ex Nunca sabrá Buenas Ya se cae 809 540 1065 Ay Aló Buenas Buenas Oye Mi ex Nunca sabrá Que la quiere Perdón Que la quiere Que la quiere Todavía Que la quiere Todavía Dios mío ¿Cuándo te ha casado? Lamentable Ay Oye Eso pasa mucho Pasa mucho ¿Qué pasa? Explíqueme Bueno una relación quizá más joven Eran inmaduros Él tiene que dejarla por la inmadurez Se casa con una Con más conciencia Pero con menos amor Y al final Entonces le está Llamando la pasada Me dijeron Y nada más tú me puedes dar este dato psicólogo Que los hombres Casi nunca se casan Con la mujer que aman Sino con la mujer Que les conviene En algunos casos Sí Que los estabiliza En algunos casos no Cuando se casan jovencitos Con la mujer que aman Después de los 35 Ya hay otra cosa Mi ex Nunca sabrá Oye Jochi Me habla Luis Franco Ay Te voy a hacer Un puntito De aquí de Florida De Florida ¿Usted Recuerda que usted Dijeron que Balaguer Bebía Jugo de agua Sí Jugo de agua Ah pero te voy a decir Este dato Que te va a interesar muchísimo Él también comía Pan de nata Ah no lo diga A ver igual que coge el pan de nata Sí Pan de nata Sí yo lo recuerdo El pan de nata Ah Eso es lo que él comía Pero oye No es pan de nata Que lo venden en la Si no se prepara en la casa Donde tú Hierve la leche Y deja que se asiente Ese pan Y eso Eso te lo coge Bueno Que Dios le bendiga a todos Gracias mi hermano Allí en la Florida También el pan de nata Tú recuerdas la nata Claro Tú hervías la leche Bueno Tú sabes lo que era muy bueno De la nata también El dulce No la mantequilla También Pero como dulce de nata El dulce de leche Que se hace de la nata Que es como grumitos Muy famoso en Higüey Es de la nata que se hace Riquísimo Hola buenas Hola buenas Mi ex nunca sabrá Que fue su mejor amiga Que fue su mejor amiga Que me dijo todos los líos Que ella me hacía Normal Su mejor amiga Que qué Que me dijo Todos los líos Que ella me hacía Ay Dios Todos los líos Que ella le hacía Fue su mejor amiga Que se lo dijo Mi ex Nunca sabrá Buenas Sí buenas En este frío Tan violento Que tenemos en Ohio Ella nunca sabrá Que ya No la quiero Que tú no la quieres Ya Él dijo ya No ¿Por qué? Porque ya la tengo No Porque ya No entendí No entiendo Que ella no la quiere Porque ya la tiene Ya la tiene En Ohio Sí O sea Porque ya tú la tienes Ya tú no la quieres No la quiero No la quiero Mira hay una serie En Netflix Que se llama Caledioscopio Lindísima Buenísima Ahí está Henry Madera Claro Henry Henry Henky Madera Dominicano Sí que hace la vez De un guardaespaldas De un mafioso Que tiene una empresa Mala vida Y está muy bien Y la serie está muy bien Saludo para Henky Madera Es heavy la serie Muy bien Trabajó con mucho tiempo En Telecentro Con Alfonso Rodríguez Correcto Y también está en La Reina del Sur Ajá Versión Estados Unidos Bueno tengo entendido Que Henky Es de los actores Dominicanos Que mayores Tienen en Hollywood Sí Podría decir Uno de ellos Sí Mi ex Nunca sabrá Si ese que llamó Ella está conmigo Y esos viajes Que ella da Para mi casa Que ella viene Así que ya lo puse cloro Le pusieron creativo Mi ex Nunca sabrá Buenas Mi ex Nunca sabrá Que fue su mamá Que le dijo Que ella no me convenía Que fue su mamá Que le dijo Que ella No le convenía No me convenía No me convenía Fue su mamá Que le dijo Suele pasar Suele pasar De dos maneras Una se encariña Con el muchacho Y sabe que su hija No va pa' parte Y otra No le gusta el muchacho Y utiliza psicología Inversa diciéndole Mi hija no te conviene Esa muchacha Tú no la conoces Ya va a tener Que no le gusta el muchacho Ya va a tener Que fue yo que la crié Yo te lo estoy contando Porque yo te aprecio Tú te asustas Yo te quiero como un hijo Mi ex Nunca sabrá ¿Ves cuánto rico Ocho? ¡Gordo! ¡Llegó el hombre! ¿En qué todo más esto? Gordo Gordo Yo estoy llamando Yo de las cinco Gordo 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 Una pregunta Gordo Y tú no puedes entrar En el mood Que tiene el programa Ahora mismo O sea Habla bajito Mi ex ¿A ti no te conviene? Mi ex Nunca sabrá Que yo me puse Más interesante Después que ella me dejó Que tú te pusiste Más interesante Después que ella te dejó ¿Hace cuánto fue eso Gordo? Olvíte de eso Me superé Me superé Me puse más interesante En la vida Más inteligente Más capacitado Me preparé Me capacité Me superé Bueno Muy bien Excelente Gordo Ocho Por favor Por favor De igual Ahorita En el Cosa musical Es que te voy con eco Voy a hacer un esfuerzo ¿Cómo es? La canción Que te voy con mucho eco Y te voy a hacer un esfuerzo Ah Escúselo La canción que tú te decías ahorita Del tango Rodando la serie La canta mejor La mejor versión No, yo no digo Yo no digo que no Yo dije Que esa versión La había tenido también Imael Miranda Ah, perdón Mira, Jochi Entre Estas dos canciones Que son hermosísimas La noche Y tu perfume ¿Quién es que la canta? La noche Y tu perfume Bueno No la recuerdo La ves amor No puedes ser amor No puedes conseguir Mirándome La voy a buscar Porque no la conocía Paco Roba En la cara Y entonces Jochi Por favor Mira Ponme ahí Esta que de Julio Jaramillo Que dice Tus ojos para mí Jochi Por favor Te lo voy a dedicar A esa ex De Julio Jaramillo De Julio Jaramillo ¿Cómo dice eso? Tus ojos para mí Tus ojos para mí Tus ojos para mí Son el Para que ya estamos En otro mood Gordo Pero esperamos Tu llamada mañana Más temprano Por favor Mi ex Mi ex Nunca sabrá Buenas Jochi No hay una canción Que se llame El Gordo Si jode Dios mío Que batalla Mi ex Nunca sabrá Buenas 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 Mi ex Nunca sabrá Que ni de gratis La quiero Que ni de gratis La quieres Exacto Y a veces me tira Mi ganchito Y yo no quiero Nada ¿Y qué fue ¿Y qué fue lo que te hizo Esa mujer tan fuerte? Bueno Oye Me puso a hablar Con Lopo Delu Pero me Se liberó Se liberó Se liberó Se liberó Se liberó Y se vuelve a ir Porque se vuelve a poner loco Si pero tú te sanas también La gente se sana Tu sabes que las malas sirven para dieta Que las malas sirven para dieta Pero por qué Porque tú te deprime Y no quieres comer Ajá Y después Yo estoy buscando una mala A ver si Bajo el fin del libro Yo soy de ahí Yo me deprime Y no como Mi ex Un balón Mi ex Nunca sabrá Mi ex Nunca sabrá Que todavía Le sigo diciendo Que siempre Le fui fiel Que siempre Le fuiste fiel Bueno Y parece que no lo fue Buena Qué cosa Hola Hola mi amor Me encanta la llamada de mujeres Mi ex Nunca sabrá Él nunca va a saber Que eso Nunca supo a nada Que él Nunca supo a nada Eso nunca supo a nada Conchale No No Bueno Y pero la realidad ¿Y por qué se quedaba? ¿Por qué estaba? No porque uno se acostumbra Realmente El tiempo Algunos momentos Que quizá Uno como que por Pernuda Y eso Pero por Pero a nivel de sabor No estaba en nada No Eso nunca supo a nada Ay no Ay no Dios mío Oye como es la cosa Desabrí Desabrí Compleo esta ayota Ay no Gracias a Dios Pero tú sabes que esa conclusión La saca ella después que probó Ay es verdad Después que probó Ella no saca esa conclusión Dejándolo Y ella saca esa conclusión Después que prueba otra Y se da cuenta Que en el otro hay más sazón Que en el que te ríes Ay eso es cierto Sí pero también hay un dato La Tayota sabe lo que tú le eches Ella parece que no le echó muchas cosas No No hay Tayota que no hay forma Y fíjate lo que ella dice Costumbre Es cierto La mujer se adapta Yo pienso que ella no debió darle mucho tiempo Porque si No se lo sabe a nadie Pero nunca le pregunto El que no sabe es como que no ve Nunca Porque ella dijo como que se acostumbró Parece que él no era tan cosa Porque ella dijo que era como cariñosito Ternura Mi ex nunca sabrá La baila y la baila Mi ex nunca sabrá Que después que me dejó Yo hacía el amor con su hermana por teléfono Como que después que ella te dejó Tú hacías el amor con su hermana por teléfono Ay Dios Pero como así por teléfono Sex Explícame No llamábamos a cierta hora Y ya tú sabes Y ahí para allá ¿Cómo es que se llamaba? A cierta hora de la noche Y ya tú sabes Y ahí para allá ¿Pero por videocámara o así? Ay Dios Don Jochi Por todas las cosas ¿Perdón? Por todas las cosas Videocámara Llamada Como quieras Pero nunca lograron Hacerlo de manera física No Ok Era una fantasía Espérate ¿Qué pasó? Ni lo iba a lograr El teléfono ha demostrado Que los seres humanos Naturalmente son infieles La persona que decide ser fiel Fíjate Decide ser fiel Son por algunas decisiones Para mantener La familia Porque la sociedad lo exige Entonces El teléfono Con esta tecnología Ha hecho que muchas mujeres casadas Y en el caso de ella Que era prohibida Porque era hermana de su pareja Haga las cosas a distancia Pero no se atreva a tocar a esa persona Pero a distancia Lo prueba Haciendo de todo Haciendo de todo Hay una situación seria Con el teléfono La sola distancia Y hay mujeres casadas No digo los hombres Porque la gente sabe Que los hombres son infieles Claro Lo sabemos Pero hay muchas mujeres casadas serias Que un día lo hacen por teléfono Y al otro día te bloquean Pero lo hizo Y nadie tiene que enterarse Ay Dios Pero es igual La infidelidad Sí está bien Pero Un día Un día Con la cuñada Claro No pero En el pecho Señores Bueno mi ex Nunca sabrá Hablar con Dios Cuando ve Cuñada A la una de la mañana Mire Mire Ah pero Mire Pero perdóname En qué tuta Ustedes lo o lo acaban de oír Es un morbo Es un morbo Es una conocida Ah pero mi vida Yo sé Don Conchi Pero ya acostumbre El tema Porque usted está siendo cortado No Pero yo estoy diciendo Y quién sabe Si cuando él visitaba a la novia A la cuñata Se le sentaba en la pierna Ay Dios mío Mi cuñada ¿Qué es el cuñada? Mi cuñada Una trompa ¿Qué tenemos? Ahora cuando tú vienes Estaba más buena ¿Por qué siempre así? Mi ex nunca sabrá Oye Mi ex nunca sabrá Mi ex Nunca sabrá Que aún Ella era inspiración De mi masturbación ¿De su qué? No lo pregunte Oye Pero esperate Que yo no oigo La voz de él No me da masturbación Mi ex Nunca sabrá Nunca sabrá Que ella era inspiración De mi masturbación Bien La voz de él No me da masturbación Dígame usted No perfecto La masturbación Es lo más natural Que existe en el ser humano Y él todavía Y él todavía piensa en ella Muchísimos hombres y mujeres Después de casados Siguen pensando en una ex Ay Dios mío Líbrame La chihuerótica Cuando estamos hablando de eso No estamos hablando De una relación De matrimonio Puede ser Mi ex Es una ex Una novia Claro Él puede estar soltero también Pero siendo realista Eso pasa Él piensa en ella Piensa en ella Y se toma Para el organismo Ay señores Eso pone en la mente De algunas mujeres Que están solteras Buscando pareja Que es mejor Ser la que el hombre Está pensando Que será que tiene En su casa Pensando en otra No pero eso pasa Eso es peligroso Y el ejercicio Del unanismo Que es válido Del unanismo Por favor El unanismo El unanismo No te practique El unanismo No no Blanca nieve No hacía eso Yo me voy a quedar callado Acogerte a la quinta Mierda No hables La quinta Mierda Cuidado No te voy a quedar callado Señores Porque Está que ustedes Hablan El unanismo El unanismo El unanismo Eso mismo Ya imagínate El unanismo Con otra palabra Ahora lo mismo Con otra palabra Darte amor propio No Amable Mira Descubrirte O sea tú querés La pregunta más tolentino Para que te lo diga Buenas 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 Mi ex No Mi ex Nunca sabrá Mi ex Nunca sabrá Con la que ella me pelara Con esa Fue la única Que no pasó nada Con la que ella Te peleaba Con esa fue la única Que no pasó nada Eso suele pasar También eso suele pasar O sea Era mejor Porque eso era un pleito No que es fulana Que es fulana Y ahí nunca pasó nada Una tía mía Que una verduga Saludo Marita Dice Ella vivió mucho Que cuando ella tenía un marido Y el marido llegaba A una reunión social A la que el marido No saludaba con cariño Esa era Exacto 100% 100% Be there don't die Yo siempre estoy con hombres Y los líos que a mí Se me han armado Con mujeres Que yo me quedo Como que amiga Pero si él estuviera conmigo No tuviera Se la estaba viendo Tanta foto Y mostrándome tanto Los tigres O sea La que tú no saludas Los tigres Ya se lo están llevando Los tigres Pero los tigres antes Dice que ya van a los sitios No se dedica Que la que era La ignoraba ¿Cómo está usted? Y a las otras con besitos Mi tía Una verduga Claro Por la que no sale en la foto Tú ves un tipo tirando muchas fotos Y anda con amigos Y fotos para aquí con amigos ¿Quién es que te está tirando las fotos? ¿Qué te opina? ¿Le gustó ese nivel de tigreaje? Tiene un tigreaje fuerte así Voy a anotar Voy a anotar Mi ex nunca sabrá Mi ex nunca sabrá Señores pero mira que código O sea si el tipo llega Y está saludando Mucha mujer Mucha cariño Mucha cariño La que le dio la mano La que le digo ¿Cómo está usted? A 100% Ese que quiere atrás 100% A la que menos mira A la que menos mira Mi tía Marito Un abrazo Aló buenas 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 Y buenas Jochi Al joven que llamó Perdón Maturbación Le llaman el piano encantado Perdón Que a ese señor le llaman el piano encantado Eh no 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 me gusta No me gusta No me le metan piano Lo cuento No me le metan piano No lo piano Nunca Raúl de Blasio Nunca sabrá Pero era la distancia Del tamaño Perdón Wow Ella habló como de distancia Mi ex Nunca sabrá Nunca sabrá Buenas Buenas Aló buenas Si buenas Mi ex Nunca sabrá Que hace mucho tiempo Cuando fuimos a ver A Fernández Florentino Mientras no le abrazaba a ella La prima me agarró la mano Pero no tan solo eso Cuando terminé con Bueno O sea Ellas estaban viendo A Fernández Florentino Entonces la mujer lo abrazó Pero la prima le agarró la mano Perdón Cuando Fernández Florentino Vino a Aguiluz Nosotros fuimos a verlo Estuvo cantando con mi novita Abrazada Y su prima Agarró la mano De otro lado Y me la apretó Estamos hablando de la pegada En aquel momento Pero no tan solo eso Pero que pasó Pero no tan solo eso Yo cuando terminé el concierto De que la novio en tu casa Y fui Muy Muy amable Fui llevar a la prima Y que pasó Nunca sabrá Que yo Yo nunca amanecí preso Ay Dios Dios ¿Qué es lo que le pasa a la mujer? ¿Qué le compró la boleta a la prima? Señores Oye bien Mujer respétese Pero espérate Pero Irina Espérate Irina Irina No te estreses Tú estás oyendo O sea Él fue con su novia Y una prima Y entonces Mientras Es como esto Venga Espérate Cuidado Cuidado La prima Ahí No Aquí No No porque espérate Está por abajo O sea No porque tú no te abrazando No Tú lo abrazas a ella Y la otra te agarró la mano Si tú me abrazas a mí Lo abrazo a la mujer Así ahí Ajá Y entonces la mano está aquí Con la prima Y ya va ahí Y una fan enamorada Y una fan enamorada Y entonces Cuando termine el show Él va con la prima A llevar a su novia Y entonces Él de una manera cortés Le dice Yo la llevo a su casa Que vive más lejos Que vive más lejos Entonces Él no amaneció preso Ella no lo sabrá Él había un mito Que estaba preso Nunca pasó eso Dice Déjame en mi casa Estas son miniseries Vamos a producir Yo creo que sí Vamos yo de acuerdo Se estila mucho La mujer que la respeto muchísimo Y es un ser encantador Que en las familias Entre primas Y muchas veces Que no debe ser entre hermanas Hay una competencia Sí De quién es que se va a quedar Con el tipo Y por qué ella lo tiene No pero por Dios Irina No es que no No escúchame Yo tengo otro modo operandi O sea De tanto Es más Una mujer que es amiga mía Yo termino con Freddy Hoy ni Dios lo quiera Y pueden pasar 20 años Y cualquiera que sea amiga mía Hoy En 20 años No puede decir Ay que tengo amor Con tu ex Porque ella entiende Que no va a terminar con Freddy Porque no Porque lo sé Pero por qué no Porque yo soy del presente Pueden terminar conmigo Pero yo no voy a terminar Pero es importante Irina Que aprendamos Y eso nos va a ayudar mucho Que la individualidad No subordiene a la generalidad Eso eres tú Y lo sabemos Pero la generalidad Pero primas Hermanas Eso pasa diario Ahora que ellos lo digan No lo dicen Es una situación Déjalo por 15 días Para que tú veas Tú escuchas cuentos Déjalo por 15 días Para que tú veas Es que de verdad Yo te acuerdo Ya tuvié a la hermana Y hasta ahí llegamos O sea Jamás Veo una esquina De un barro Arroba wifi Y habla Para que tú veas Todo lo que vas a ver Ah Hacen cosas Por 15 días Nunca sabrá Buenas La mía nunca sabrá Que los consejos Para sobrellevar Su relación Era tratando De cuidar la mía ¿Cómo así? No entiendo La aconsejaba Habitualmente Para que sobrellevara Su relación Y al mismo tiempo Yo trataba De conservar la mía ¿Ustedes qué eran? Eran casados Eran casados Los dos Los dos Eran amantes Eran casados Amantes Los dos Entonces cuando ella Se apechaba Después del golpe Ese es como el bolero Que yo traje ¿Cuál? Pecado mental No, pero ese no Ese pecado no fue mental No, ese pecado fue No, pues no fue En todo momento La canción dice No, la canción sí Pero el caso del señor No fue Son esposos Los dos son amantes O sea Él con ella Que es casada Ella con él Que es casada Ella se aspecha Después de un golpe De fondo No, no te divorces Es un hombre bueno La familia es importante Tú vas a comenzar De cero con alguien más No, hombre, no Y ese hombre Lo que no quería Compromiso con ella Claro Venía otro día Le hacía el abanico No, no te divorces No, no te divorces Espérate Porque lo de él era Qué vida esa Vamos a terminar Con un tema De la Aragona Una última llamada No, mira Me están Me están Están guiando Mira Aragón 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 Están pa' mí Vámonos Pero por lo de la producción De ahorita De la última Esa es buena La última ¿Cómo se llama la chica? Es aquella chica Aquella chica Buenas Mi ex Nunca sabrá Mi ex Nunca sabrá Nunca sabrá Que primero fue su amiga Y después fue su hermana Pa' que no esté contando Callejón Callejón todita Las mujeres no le cuentan A nadie lo que hacen Primero fue su amiga Y después su hermana Y después con ella Y la treca ya Las mujeres no le dicen A nadie lo que hacen Los hombres se comen Un alechujito Y no me están diciendo Alcorro Las mujeres calla Las mujeres saben mucho Calla Pero él dijo Pa' que no esté contando A los mejores A lo mejor es que Es muy bueno en eso Y se puso a contar La amiga Y las amigas Se pusieron curiosa Es un cuento famoso De un tipo Que cayó En una isla Y estaba con Jennifer López Él y Jennifer López Era la mamá Sí Y entonces Empezaron a tener Relaciones A Jennifer López Un día que el tipo No aguantó Y le dijo Mira Ponte una barba Y una gorra Y ponte allí Marín Tú no sabes A quién yo estoy Vale Sol 106.5 Con la mayor Variedad de contenido Información Entretenimiento E interacción En una sola estación Cobertura total Disponible para ti En la radio Y en las plataformas Digitales Somos Sol 106.5 La más interactiva La más La más La más La más